Buen día, en el presente video dirigido por Paulina Grijalva de la clase de virología veterinaria, conoceremos un poco sobre la influencia aviar. Aprenderemos diferentes temas importantes sobre este virus, como sus generalidades, la etiología, células blancas, mecanismos de infección e incubación, sus signos clínicos e impacto, epidemiología y distribución, así como su prevalencia en México, sus diagnósticos y la profilaxis. Generalidades La influencia aviar es la infección de aves con el virus de la influencia tipo A. El virus de la influenza se clasifica en tres tipos, A, B y C, los cuales pueden encontrarse hasta 144 virus diferentes. Existen dos tipos de influencia aviar, la poco patógena, por lo general esta produce pocos signos clínicos o incluso ninguno, y la altamente patógena, esta tiene signos clínicos demasiado graves que pueden llevar hasta la muerte. Todos los virus de influencia aviar pertenecen al tipo A, los cuales se dividen en varios subtipos, dependiendo de la estructura de dos proteínas en la superficie, la hemagglutinina y la neuraminidasa. Se han descrito hasta 16 diferentes subtipos dependiendo de la hemagglutinina y nueve tipos diferentes en función de la ploterina neuraminidasa. La influencia aviar está causada por el virus de la influencia aviar tipo A, un virus ARN perteneciente a la familia de los orto-mensoviridae. Los virus de influencia se encuentran clasificados en tres géneros, los cuales son influenza virus A, influenza virus B e influenza virus C. El virus de la influenza A es una partícula pleomórfica envuelta, cuya membrana lípida se obtiene a partir de la célula huésped. El virus está constituido por un canal iónico, su proteína de matriz, neuroproteína, neuraminidasa, hemagglutinina, diferentes polimerasas, una proteína de exportación nuclear y su membrana lípida. Las partículas virales esféricas tienen un diámetro aproximado de 100 Nm por metro. Rodeado por una membrana lípida, es muy sensible a cualquier agente deslipidizante o desnutrilizante. Diferencias en el pH o en sus fuerzas iónicas tendrán influencia en la resistencia del virus a agentes físicos y químicos. Célula blanca, mecanismo de infección y periodo de incubación. La patogenia de los virus de influencia depende del tipo celular que son capaces de infectar. En general, el virus puede replicarse en células epiteliales. Los periodos de incubación dependen de la carga viral, la vía de entrada, la especie infectada y la habilidad para detectar signos clínicos. Los periodos de incubación varían desde unas pocas horas en aves inoculadas por vía intravenosa, o tres días en aves infectadas naturalmente, incluso hasta 14 días en galopes comerciales. El método de infección inicia por la inhalación o ingestión de viriones de influencia aviar. Después del virus se multiplica inicialmente en las mucosas conjuntivial, respiratoria e intestinal. Tras ello, se disemina la sangre. Después, se produce una multiplicación secundaria en los órganos, principalmente en el tracto respiratorio y digestivo. Con esto, las cepas altamente patógenas se replican en todo el organismo. Signos clínicos e impacto Los signos clínicos varían dependiendo de qué tipo de influencia aviar es. En la poco patógena, sus signos clínicos son el plumaje erizado, la reducción de la producción de huesos, efectos leves en el sistema respiratorio. En la influencia aviar altamente patógena, podemos observar postración y depresión extrema, caída repentina de la reproducción de huevos, o varios huevos con cáscara blanca e incluso sin cáscara, edemas y congestión de carúnculos y crestas, edema de la piel debajo de los ojos, tos, estornudos y signos nerviosos, así como diarrea y hemorragias en las mucosas y en los jarretes. En los virus de influencia aviar de baja patogenicidad, la hemagglutinina precursora tiene una secuencia de aminoácidos en el sitio de corte, con solo dos aminoácidos básicos, y permite que se rompa por la acción de proteasas similares a la tripsina, que se encuentran en las células epiteliales del sistema respiratorio e intestinal. En cambio, los virus de influencia de alta patogenicidad tienen una secuencia múltiple de aminoácidos básicos en el sitio de corte de la proteína H. Esto hace posible que se pueda romper por proteasas más oblicuas, que se encuentran distribuidas de manera sistémica en las aves, y confiere al virus la capacidad de replicarse en la práctica totalidad de las vísceras del ave, provocando, desde un punto de vista clínico, un colapso multipuncional y la muerte del animal. Epidemiología Desde 2003, este virus se ha propagado de Asia a Europa y África, y se ha arraigado en las poblaciones de aves de corral en algunos países. A pesar de la muerte o el sacrificio de unos 150 millones de aves, hoy en día el virus se considera epidémico en muchas partes de Asia, y probablemente se tardará varios años en controlar la enfermedad en las aves de corral. Distribución Aunque algunos países han erradicado el virus de sus aves de corral domésticas, esta epidemia es recurrente y no se espera su erradicación a corto plazo a nivel mundial. El brote del linaje asiático DH5N1-DIAAP comenzó entre las aves de corral en el sudeste de Asia en 2003. Desde 2003 hasta 2007, se expandió a las aves domésticas y silvestres de otras regiones de Asia, así como a otras partes de Europa, el Pacífico, el Medio Oriente y África. Prevalencia en México Se tienen clasificadas como libres a las siguientes entidades del país. Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yocatán. Las entidades restantes se encuentran en fase de escasa prevalencia de este virus. Diagnósticos Diagnósticos La rengotraqueitis infecciosa, Plaga del pato e intoxicaciones agudas. Otras enfermedades que causan inflamación de las crestas y barbillas son el cólera vial agudo y otras enfermedades septicémicas. También la celulitis bacteriana de las crestas y barbillas. Se debe sospechar de influencia aviar en cualquier brote de enfermedad de aves de corral que persista a pesar de las aplicaciones de medición preventivas. En el diagnóstico definitivo tenemos tres diferentes soluciones. Técnicas moleculares las cuales permiten detectar con base con bastante fiabilidad la presencia del virus en cantidades mínimas a través de exudados traqueales o de heces. Así como el aislamiento e identificación del virus. Este no es necesario para un diagnóstico definitivo. Se lleva a cabo mediante un cultivo en embrión de pollo a partir de muestras de tracla y cloaca de aves vivas. El último método es la detección de anticuerpos. Este se puede llevar a cabo a partir de muestras sanguíneas. Indican que el animal ha tenido contacto con el virus y su organismo ha reaccionado frente a la gente. Profilaxis. Para tener una buena prevención de no introducir ningún tipo de virus y contagiar a las aves, se deben tomar medidas dentro de los lugares de producción. Se debe prohibir el acceso a los visitantes que no sean necesarios o eventuales. Evitar el robo. Y organizar un flujo ordenado de las correspondientes entradas a la granja. Entrega de pollitos o aves al inicio de la parvada de gas, alimento e insumos. Uno de los métodos de prevención contra la influencia aviar más famosa es la vacuna. La vacuna influencia aviar emulsionada contiene el virus inactivado de la influencia aviar subtipo H5N2 de baja patogenicidad propagado en embrión de pollo y emulsionada en aceite mineral para la prevención para la prevención de la impulsión de la enfermedad. Para la prevención de la influencia aviar subtipo H5. Esta vacuna contiene el virus inactivado propagada en embrión de pollo y emulsionada en aceite mineral, como ya antes mencionado, así como abdullantes e inmunostimulantes que confieren una inmunidad alta y de larga duración. Referencias